Muchos de ustedes nos han comentado que su sueño o aspiración es ser creadores de contenido, ya sea haciendo videos, streamings, podcasts, etc. Es por esto que siempre intentamos darle una mano a nuestra audiencia, recomendando productos que les sean útiles para su labor y que no tengan un precio sobrevalorado. Lo hemos hecho con componentes de la PC, auriculares, micrófonos, webcams, etc. Y como muchos nos cuentan en los comentarios que les encanta nuestra calidad de video, decidimos hacer un top de las mejores cámaras para YouTube precio-calidad de este 2020, que también te pueden servir a la perfección para realizar directos en la mayor calidad posible. Así que sin más preámbulos, te doy la bienvenida a TecnoReviews y comencemos con el video. Te voy a pedir de que si luego de ver este video quedaste satisfecho y te fue de utilidad, dejes tu like y te suscribas al canal, ya que eso es una fiel muestra de que nuestras guías de compra te son de utilidad, y esto nos anima a subir más. También me gustaría que me dejes saber en los comentarios de qué componente, periférico o producto te gustaría que hablemos, para así poder hacer una guía que te ayude. Comenzaré nombrando tres modelos que graban en una resolución máxima de 1080p a 60 fotogramas por segundo. Si bien funcionan a la perfección para realizar tomas y escenas parecidas, estas son las más recomendables para grabar vlogs y videos de ese estilo. Comenzaré con la Sony A5000. Estamos hablando de una cámara portátil muy pequeña y ligera. Posee control de enfoque avanzado e intuitivo que nos brindará la máxima claridad y contraste para capturar fotos y videos. Así nunca te perderás ni una toma. Integra la tecnología 4D Focus que permite un rendimiento de enfoque automático de alta calidad en cuatro dimensiones, 2D, 3D y 4D. Su sensor es de 24.3 megapíxeles. Su procesador es el Beons X, un motor mejorado que proporciona reducción de ruido superior para tomas con poca luz, además de colores y detalles más auténticos. Su rango de ISO es de 25.600, que nos permitirá capturar fotos y escenas de videos naturales y llenas de matices en entornos con poca luz o en interiores. Me encanta que su pantalla se pueda girar en modo selfie y como punto negativo, lo único que puedo decir es que no tiene estabilizador ni una entrada para micrófono. Aún así, su precio lo vale completamente, teniendo un valor de 448 dólares en Amazon, que sería equivalente a unos 31.000 pesos argentinos. La segunda cámara que recomendaré será la hermana mayor de la anterior. Estoy hablando nuevamente de Sony, pero esta vez con el modelo Alpha 6000. Siéndole sincero, son cámaras bastante parecidas. Ante el ojo humano son prácticamente iguales. Aunque aquí tendremos un par de mejoras para aprovechar. A continuación te hablaré sobre ellas. Primero que nada, en el modelo 6000 contamos con 1.25% más de megapíxeles, 20 shots más de duración de batería, cuenta con un hot show, posee la famosa modalidad HDR, tiene un visor electrónico y puede ser controlada mediante un smartphone a distancia. Todas estas ventajas las obtendremos por una diferencia de poco menos de 100 dólares, teniendo un precio de 546 dólares en Amazon, que serían unos 40.000 pesos argentinos al cambio. Por último, tenemos una cámara que noté que es muy recomendada por los creadores de contenido de videoblogs de YouTube. Y como curiosidad, tiene exactamente el mismo precio que la Sony A6000. Estamos hablando de la marca Canon con su modelo G7X. Cuenta con un sensor de tipo 1.0, un objetivo luminoso f1.8 a 2.8 de Canon y un procesador Digic 7. Esta cámara compacta de bolsillo cuenta con un gran sensor y ofrece una creatividad similar a la de las cámaras reflex digitales. Tanto en fotografías como en videos Full HD. Con ella obtendremos imágenes muy nítidas y videos estables, gracias a un estabilizador óptico de la imagen inteligente de 4 pasos con tecnología IS de doble detección. Obtendremos un enfoque nítido manual con el MF Picking. O también podremos utilizar el AF Táctil para recrear enfoques cinematográficos en movimiento. Por último, queda decir que al igual que con la Sony A6000, podemos conectarla vía Wi-Fi o vincularla fácilmente a nuestro celular para compartir nuestros videos al instante. A continuación, te recomendaré tres modelos destinados a grabar en una resolución de 4K. Algo mucho más avanzado y profesional para el mundo de YouTube. La primera de todas es una cámara que solíamos utilizar muy frecuentemente en el canal. Y de hecho, la seguimos utilizando en la actualidad para grabar alguna que otra toma sencilla. Estamos hablando de la Panasonic Lumix G7. Como ya mencionamos, su resolución es de 3840 x 2160, siendo 4 veces superior al Full HD. Los fotogramas máximos en esta resolución serán solo de 30, aunque si queremos grabar de forma más fluida, podremos hacerlo a 60 cuadros en 1080p. Como puntos positivos, podremos decir que contamos con una pantalla totalmente articulada y táctil. Incluye entrada de micrófono externo y su catálogo de objetivos es muy amplio. A pesar de ser algo más grande que las anteriores 3, también es algo ligera, con lo cual no será para nada tedioso transportarla. Como punto negativo, podremos decir que el sistema de enfoque es un poco más lento y menos preciso que los sistemas de Sony y de Canon. A esta cámara la podremos encontrar a tan solo 500 dólares en Amazon de Estados Unidos, que por su conversión serían unos 35.000 pesos argentinos. Seguiremos el top con una cámara de la entrada de gama de Canon. Estoy hablando del modelo en particular EOS M50. Capacitada, compacta y conectada. Esta versátil cámara mirrorless ofrece video 4K, pantalla táctil de ángulo variable, sensor CMOS de 24,1 megapíxeles y Digic 8 para generar escenas inolvidables con todo lujo de color y detalle. Gracias a su sensor de tamaño reflex, podremos conseguir videos 4K de calidad cinematográfica directamente desde la cámara, incluso en las peores condiciones de iluminación. La podremos conectar rápidamente a nuestros dispositivos inteligentes y ordenadores para compartir imágenes en las redes sociales o hacer una copia de seguridad en la nube. Contarás con Wi-Fi, Bluetooth y sincronización y transferencia de imágenes automática. El precio de esta cámara en Amazon.com es de 600 dólares, que serían unos 43.000 pesos al cambio. Por último, tenemos otra cámara muy utilizada en el mundo de YouTube en pleno 2020, y no tiene un precio tan descabellado, ya que estamos hablando de exactamente el mismo precio que la anterior. Nuevamente hablamos de Sony, pero en este caso con el modelo A6100. Este modelo es prácticamente perfecto. Igualmente graba a 4K con 30 FPS, aunque en 1080p podremos llegar hasta los 120 FPS. La pantalla se puede colocar en modo selfie. El sistema de enfoque es el mejor en comparación a todas las cámaras que hemos recomendado hoy. Tiene entrada para micrófono externo, es muy pequeña y ligera, y el catálogo de objetivos compatibles es muy amplio. Dije que es prácticamente perfecta, y no 100% perfecta, ya que no tiene estabilizador de imagen integrado. Depende de la estabilización de los objetivos o de estabilizadores externos. En conclusión, este es su único punto negativo, y por el cual no alcanza la perfección. Y bueno amigos, hasta acá llega básicamente el video del día de hoy. Esta guía sobre cámaras para grabar videos en YouTube, calidad-precio-precio-calidad en este 2020. Actualmente, en esta época de pandemia, donde se nos puede complicar un poco encontrar productos económicos, o que ofrezcan una buena calidad con un precio que no se vaya por las nubes. Así que nada, espero que les haya gustado el video. Pueden dejar su like, y capaz que si nos convencen en los comentarios, podemos hacer una guía ayudando a creadores de contenido en general. Así, este puede ser como el comienzo de una lista de reproducción, por así decirlo. Llenos de guías acerca de cómo mejorar nuestra calidad en nuestros videos, dando tips para comenzar en YouTube, y todo ese tipo de cosas que sé que a muchos les interesa, porque nos lo comentan en el día a día en los comentarios. Así que nada, este ha sido el video del día de hoy. Recuerden que todos los miembros salen al final de todos nuestros videos, así que si quieren aparecer en los videos de este canal, únanse, es muy económico la verdad, la membresía. También hay sorteos exclusivos para todos los miembros. Y nada, era eso nada más. Nuestras redes sociales del canal van a estar en la descripción, y básicamente, como ya te dije, si te gustó el video, deja tu like y compartilo con un amigo. Yo soy Tommy, te mando un saludo, y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!